Noticias de Estados Unidos de América. Mis amigos, los abogados de Trump temen que los jurados no sean justos debido a la candidatura electoral de 2024, solicitan que el juez impulse el caso de documentos clasificados. Los abogados del expresidente Trump han solicitado que un juez posponga el juicio penal sobre si manejó mal documentos clasificados hasta una fecha no especificada, posiblemente hasta después de las elecciones presidenciales de 2024. En un documento judicial presentado el lunes por la noche, los abogados defensores de Trump calificaron el caso de extraordinario y argumentaron que el gran volumen de documentos y filmaciones que se revisarán debería justificar el tiempo adicional. También mencionaron preocupaciones sobre si obtendría un juicio justo en medio de desafíos para seleccionar jurados imparciales mientras Trump busca la nominación republicana para derrocar al presidente Biden. La solicitud del gobierno de comenzar un juicio de esta magnitud dentro de los seis meses posteriores a la acusación es irrazonable, reveladora y resultaría en un error judicial, dijo Chris Kais, uno de los abogados de Trump. Kais no ofreció una nueva fecha en la solicitud de aplazamiento. El Departamento de Justicia había propuesto previamente fijar la fecha del juicio para el 11 de diciembre. Trump está acusado de acumular ilegalmente documentos clasificados en su propiedad de Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida. Más temprano el lunes, los abogados de Trump presentaron documentos diciendo que acordaron con los fiscales federales retrasar la audiencia previa al juicio del viernes hasta la próxima semana. Durante la audiencia, se espera que los abogados discutan la ley de procedimientos de información clasificada y cómo se maneja la información clasificada durante los procedimientos judiciales. La demora se acordó después de que un abogado de la ayuda de Cámara de Trump, Walt Nauta, quien fue acusado junto con el expresidente, dijo que tiene otro juicio sin jurado esta semana en Washington que le impide comparecer ante un tribunal en el sur de Florida. Los abogados dijeron que pueden presentarse en la conferencia previa al juicio el 18 de julio, pero la decisión recae en la jueza del caso, la jueza federal de distrito Eileen Cannon, quien aún debe aprobar la nueva fecha. Trump y Nauta fueron acusados en una acusación formal de 38 cargos por conspirar para ocultar documentos clasificados a los investigadores federales. Ambos se han declarado no culpables. Dios los bendiga y que viva Trump 2024.